bueno nosotros terminamos por hoy así que vamos a ver un poco de televisión y al mismo youtube vamos a ver un poco de televisión a ver qué hasta el día ah 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 qué bueno es estar en la casa solo sin que esté mi esposa de uno y estar mandando a uno ve ya esto, ve ya esto otro, ve aquello, recoge esto, qué bueno, qué bueno es estar solo Dios mío, no puede ser No puede ser Sí, voy a llegar tarde Pero te voy a pedir de favor Aunque no se la hace, es verdad Que los hombres no saben cocinar Pero por favor, te voy a dar la comida, por favor Me voy a tardar bastante Bueno, yo voy a tratar a ver cómo queda esa comida ¿Está bien? Ok Te amo Bye Hola, ¿qué tal familia de YouTube? Gracias por estar una vez más en este nuevo video Mi gente, si es primera vez que está en este canal Les recomiendo que se suscriba Y que active la campanita de notificaciones Para que así YouTube le indique cada vez que nosotros subamos un video nuevo Recuerde que si quiere unirse a nuestra membresía Pues en el botón al lado de suscribirte está el botón de unirte Y puede darle un clic Y vas a ver las diferentes categorías que tenemos ahí En nuestra membresía Usted va a recibir unos beneficios a cambio Al igual que va a estar ayudando a lo que es este canal de Sammy Videoblog Mi gente Ustedes ya vieron Yo estaba tranquilito Iba a ver televisión Porque mi esposa no está Y yo dije Pues hoy es el día Puedo disfrutar a gusto Pero nos olvidamos que existe lo que es el teléfono Y que rápidamente llaman Y nos dicen a nosotros Que tenemos que hacer Pues ya me dijo Que tenía que preparar la comida en el día de hoy Ya yo comencé Tengo el arroz ya preparándose por ahí Porque ustedes saben que el boricua Lo que le gusta es arroz, habichuelas y pollo Y nosotros vamos a estar inventando Lo único que el punto clave Yo creo que está en las habichuelas Sí, porque hay que hacer unas habichuelas Ustedes saben que las habichuelas llevan unas cositas Que nosotros tenemos que hacer Pero además de eso Dicen que los hombres no sabemos hacer nada Si la esposa no está Si la mujer no está Pues no sabemos hacer nada Pues ya yo también Ya la ve lo que fue la ropa La ve la ropa Me faltan unas cositas y eso Y estoy cocinando ahora Así que ustedes van a ver Todo este procedimiento De la preparación de la comida Ya por aquí podemos ver el arroz Está aún casi listo Vamos ahora a hacer lo que son las habichuelas Vamos allá Cuando tu esposa te envía O te manda a cocinar Y cuando abres el freezer Te das cuenta que está Casi o igual Que dentro de la cartera de ella Esto es una misión Ahora conseguir El jamón y esas cosas Que le voy a echar a las habichuelas Pero Vamos a hacer el intento Espero yo no perderme aquí dentro también Quizás usted es como yo Y usted tiene que echarle Además de que le echa sofrito Tiene que echarle esto Esta hoja que ustedes ven por aquí Que en otros países la conocen como cilantro O en otros pueblos aquí de Puerto Rico Lo conocen como cilantro Yo lo conozco como recau Y voy a estar cogiendo lo que son Yo no sé si decirle hojitas O hojitas Vamos a coger dos Tiene que lavarla Y la picamos en Un pedacito Y se lo echamos a las habichuelas Ya por aquí están lo que son las habichuelas Están empezando a hervir Tienen un poco de De recau o cilantro Como ustedes lo conozcan Las habichuelas Y esperamos a que estén espesas Y las sacamos Si este video te está gustando No olvides suscribirte Darle like Comentar Y compartirlo en todas las redes sociales Así que continuamos Con el video Así quedó el arroz Y así quedaron las habichuelas Miren para aquí Estas son las habichuelas Hechas por Sammy Videoblog Así quedó nuestro plato Arroz, habichuelas Y unas alitas por aquí Faltaron los amarillos Pero no hay amarillos Así que este es el plato del día de hoy Yo sé que a mi esposo le va a gustar Díganme si Sammy Videoblog sabe cocinar Ustedes dejen en los comentarios Por aquí está el plato para Miren que está aquí Vamos a ver Vamos a ver como sabe esto Vamos a ver si yo pasé la prueba Vamos a ver Les digo, les digo Sinceramente Sinceramente La de más habichuelas La de más habichuelas Habichuelas De verdad Riquísimo Yo que dije Que los hombres no sabían cocinar Pasé la prueba Me sorprendió Pasé la prueba Pasé la prueba de fuego O sea Los hombres Si sabemos cocinar Los hombres Si sabemos Llevar Lo que fue Lo que es Un hogar Si Porque hay que Hacer muchas cosas El trabajo de una casa De un hogar No es solamente Para la mujer Sino que también Nos toca a nosotros El trabajo Del hogar Es compartido Algo que Mi esposa siempre hace Es Todo lo que tenga que ver Con la cocina Y La limpieza Y yo Siempre estoy Por la parte de afuera Pero Esta vez decidimos cambiar No cambiar Porque ya estaba haciendo unas cosas Y Pues a mi me tocó Cocinar hoy Así que No es Tan complicado Es algo de ponerte creativo Es algo que Si eres boricua Yo creo que sabes hacerlo Si eres de otro país Pues lo dejas aquí en los comentarios Si sabes defenderte en la cocina Así que Esto Lo de la conversación Al principio del video Fue algo planificado Así que No lo tomen a mal Mi esposa solamente Hizo lo que yo le pedí Para Hacer lo que es este video Así que El trabajo del hogar Es para ambos Así que No olvides suscribirte En este video Este video no A este canal Suscríbete Activa la campanita de notificaciones Y deja tu like Para que así Youtube recomiende este video A muchas más personas Y podamos continuar creciendo Gracias a cada uno por el apoyo Nosotros nos vemos En el próximo En el próximo video Chao Chau 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 Chau